Esta mañana se ha dado cuenta de lo tratado en la última Junta de Gobierno local antes de las elecciones. En el plano jurídico, el portavoz del equipo de gobierno, Eusebio Martín, ha comentado que el Ayuntamiento dio licencia a una empresa para la construcción de un edificio en la zona Virgen del Carmen, unas viviendas que no se hicieron y se pidió la devolución tanto de la tasa como del impuesto de construcciones. El Ayuntamiento dijo en su momento que no procedía, con lo cual la empresa reclamaba algo más de 250.000 euros. Reclamación que llegó hasta el juzgado, el cual dictaminó que la razón era del Ayuntamiento. Hecho que el consistorio valora como una buena noticia, puesto que es una cantidad importante de dinero de un impuesto, como es el de las construcciones, que en los últimos años ha bajado su recaudación. Es una buena noticia para este Ayuntamiento porque conseguiremos que una deuda importante que veníamos reclamando se pueda cobrar y además es de un impuesto que, como bien sabéis, es un impuesto que en los últimos años ha bajado su recaudación. Ha bajado menos de lo que se preveía, pero ha bajado. Y que, bueno, pues 258.600 euros sobre una previsión de ingresos este año de 850.000 euros, pues es una cantidad de dinero importante. Y es acercarnos un poquito más al objetivo de este año de recaudación del impuesto de construcciones, que tengo que decir que en estos momentos puede estar rondando aproximadamente los 650.000 euros de ingresos ya en las arcas municipales. Además, también en Juntas se ha dado la autorización para las fiestas de los barrios 2011 y se ha aprobado el gasto para los cursos de verano de la Escuela Municipal, que en esta edición serán dos. El coste de inscripción será de 20 y 28 euros.